Vamos a saludar a un periodista, empresario, político, y además es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Es una persona muy conocida, estuvo en la televisión muchos años, ahora tiene su propio canal de televisión, su canal digital, a través de YouTube. Vamos a saludarlo a Santiago Cunio. Santiago, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Antonio. ¿Cómo te va? Muchas gracias por lo llamar. Y bien, te hago una sola aclaración. No somos un canal de YouTube, somos un canal sustentable, igual que cualquier canal, que ha decidido no transmitir por cable o por aire, sino transmitir a través de las redes sociales por vía de Internet. Cosa que creemos va a pasar con todos los canales analógicos en la próxima década. Está muy bien. Bueno, vale la aclaración. Santiago, estás como precandidato, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Tenés por delante, ni más ni menos, lograr el 1.5% del padrón como para poder presentarte como candidato. ¿Pensás que podés lograr superar ese primer escollo? Mirá, la voluntad de la gente se va a expresar y la única encuesta es abrir la urna. Pero nosotros estamos sembrando Confederación Argentina, estamos en la etapa de siembra, con lo cual la cosecha en tan breve tiempo se verá con el resultado. No nos desvela pensar en la posibilidad de contar los votos cuantitativamente, sí de haber instalado en la sociedad el debate entre República y Confederación. Sin embargo, creemos que hay un espacio amplísimo de recepción de nuestro mensaje que puede obviamente ponernos en noviembre para disputar la posibilidad de llevar nuestro proyecto al Congreso. Santiago, ¿qué diferencia hay? Porque parte de tus consignas, te voy a las planteas, es el fin de la República. ¿Cómo decís? Así es. Proponiendo el fin de la República y plantear la confederación enfrentándose a la República. ¿Qué es exactamente para que podamos entender todo, Santiago? Mira, yo he sido parte de los muchos intentos contemporáneos de esta democracia moderna de creer que se podían cambiar las cosas desde adentro del orden republicano, que en realidad lo que no se cumplían son las leyes, pues las leyes están buenas, que la Constitución es linda pero no se cumple. Ese tipo de argumentos que finalmente son las excusas permanentes de un modelo de ajuste sin fin y de traición a la patria que tiene como concepto llevar a la gente en un engaño permanente de alternancia de poder. Creímos algunos que un clavo sacaba otro clavo, lo intentamos, y ya en el 2019, para mí, pasada la paso, donde participé intensamente para terminar con Macri apoyando la fórmula Fernández-Fernández, cuando el presidente dijo que el dólar a 60 estaba bien, me di cuenta que estábamos otra vez asociados a Karim, que habíamos sido traicionados y que finalmente la República es el esquema que impide que cualquier planteo revolucionario en la Argentina se lleve adelante, como por ejemplo, nosotros proponemos que en el nuevo orden confederal la justicia deje de ser un poder del Estado para ser un servicio del Estado, con lo cual este Estado judicial bajo el que vivimos en la República, donde la Corte Suprema de la Nación es la última instancia de gobernabilidad de la República, se arrogan el derecho a definir la constitucionalidad de las leyes, no pagan impuestos, son vitalicios, y son los que pueden disponer de tu libertad y tus bienes, en la Confederación Argentina desaparecen. Y tienen un carácter de servicio público, que es el servicio de justicia, la prestación del servicio de justicia, sin ninguna de esas prerrogativas, salvo las de aplicar justicia. Con lo cual, nosotros creemos que la República tiene, probadamente, una complicidad de impunidad y corrupción entre jueces con prostíbulos, jueces con corbateros, las renuncias interminables de jueces de la Corte por antojos políticos, la complicidad del Congreso trasladando sus facultades al Ejecutivo, y los poderes ejecutivos, salvo honrosas excepciones, donde involucro a Alfonsín y Néstor Kirchner, el resto han sido una continuidad interminable de desventuras de personas que no están a la altura del poder ejecutivo. Muchas veces, ¿vos sos de origen radical? ¿Tu historia en la política es de origen radical? Yo tengo mis raíces en el movimiento de afirmación irigoyenista con el senador Luis León, fue la primera militancia que tuve. Obviamente, abrevo aún y sostengo que la gran revolución argentina ha sido la de 1890, con el gran dualeme en los cantones de la Plaza Lavalle, y reivindico la continuidad de ese radicalismo revolucionario en el 17 de octubre, después, obviamente, previo pasar por Forja, y por Homero Mansi, y obviamente, mi arraigo profundo es en aquella declaración de principios de la Revolución del 90 que reivindica a Rosas, reivindica a San Martín, y después hereda a Perón. Muy bien. Pero vos militaste en el radicalismo y después te vas acercando al peronismo, ¿es así? ¿Hoy te identifican más con el peronismo? ¿O sos una síntesis? No, soy un peronista convencido, yo no soy peronista por camiseta, soy peronista convencido. Quien conoció, tuvo la suerte de conocer al bicho León, sabe de los profundos conceptos nacionalistas que llevaba adelante, y la identidad de aquel movimiento del MAI, que tenía mucho que ver con esto de un radicalismo nacional, que terminó siendo la cachivachada socialdemócrata que hoy vemos y que da lástima frente a la historia, que algunos de estos personajes puedan decirse radicales porque generan una ficha de afiliación de un partido político y que etimológicamente con el radicalismo no tienen absolutamente nada que ver. Bien. Santiago, sos muy crítico con el actual presidente. Sin embargo, lo apoyaste, ¿no? En el año 2019 lo apoyaste. Ha sido también muy crítico con Mauricio Macri. Tu segmento televisivo en Crónica era una caja de resonancia de la resistencia al macrismo cuando había muy pocos lugares. Pasaban todos por tu programa, ¿no? Ahí en Crónica tenías niveles de audiencia buenos, ¿no? ¿Tengo entendido en aquel momento? Nos fuimos con 4.5 de promedio. Bueno, niveles muy altos de alguna manera. Sobre el episodio tuyo de la salida de Crónica y demás, ¿tenés algo para decir? ¿Algo por el cual quizás no haya sido lo adecuado teniendo en cuenta que, entre otras cosas, perdiste la posibilidad de estar en una pantalla tan popular, tan masiva como la de Crónica, Santiago? No, no. Mi análisis histórico es confirmar todo lo que hice. Por supuesto, volvería en el mismo tiempo y oportunidad a hacer lo que hice contra Mauricio Macri, quien para mí debe ser juzgado por traición a la patria y que, lamentablemente, cuando llevé adelante el juicio político contra Mauricio Macri, la encargada de frenarlo fue Cristina Kirchner desde el Patria cuando venó al bloque del Frente para la Victoria que no dieran curso al pedido de juicio político. favor que seguramente está devolviendo la reta hoy cuando frena el juicio político Alberto Fernández, ¿no? Esta es la complicidad que yo llamo víbora y séfana. Yo contra Macri puse todo lo que tenía que poner, arriesgué, obviamente, mi continuidad al aire en el cable, pero lo volvería a hacer porque en aquel momento yo sabía que esta pesadilla que dejó Mauricio Macri estaba en curso. Lamentablemente muchos compañeros que hoy se han transformado empleados contratados por este gobierno y guardan silencio eran asiduos revolucionarios en mi programa y hoy son cómplices. Aquellos que levantaban y marchaban conmigo contra el ajuste jubilatorio se callaron la boca cuando este gobierno ajustó. Los que venían a mi programa y levantaban las banderas contra el Fondo Monetario hoy levantan el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo no traicioné ninguna de las banderas que enuncié. Los que han traicionado son los que han desaparecido y venían a buscar pantalla para conseguir cargo público o contrato. Con lo cual reivindico toda aquella lucha y con respecto a Alberto Fernández lo conozco hace muchísimos años jamás estuve de acuerdo en nada tampoco estuve de acuerdo en la elección de Cristina y lo dije públicamente cuando lo eligió creo que Cristina nos traicionó al no permitir la interna que nos había prometido a todos para los cargos electivos ella me dijo a mí solo tomando tecito en el patria que ella era muy mala armando listas y bueno se confirmó su versión es muy mala armando listas bien presidencial en su momento que se frustró finalmente y yo terminé siendo candidato a gobernador y él no llegó a participar porque esperaba las internas en el PJ que por supuesto jamás llegaron ni llegarán bien ¿por qué no vas con Guisermo Moreno teniendo en cuenta que pareciera ser que están confluyendo en las ideas en algunas ideas por lo menos por dos motivos bien concretos él va con un partido que se llama partido republicano mal podría yo acompañar a alguien que se dice republicano cuando planteo el fin de la república y segundo porque está de acuerdo con el aborto y yo no yo no sé si Guisermo Moreno está de acuerdo con el aborto creo que tuvo posiciones te mando la radio en Futuro donde lo confirma sí claro sí sí pero después me parece que él estaba él planteaba estaba a favor desde el punto de vista personal pero bueno no voy a entrar en el debate creo que claramente se expresó a favor del aborto y es un tema que para mí no permite que compartamos este momento histórico él deberá reflexionar sobre lo que dijo y sobre su posición la mía es clara y sostenida y no no me gusta confundir mis principios en esta materia por un tema electoral muy bien ¿te consideras Santiago o los que para los que dicen bueno Santiago Cunho es un nombre de derecha un nacionalista de derecha esa esa definición eh te definen cuando fui a Venezuela a entrevistarme en más de una oportunidad con Nicolás Maduro me decían comunista yo soy nacionalista y defiendo todos los nacionalismos y las autonomías de cada una de las naciones a defender su patria y tengo claramente la concepción de la autodeterminación de los pueblos que es un principio del gobierno dipolito y grigoyen que hoy es doctrina mundial aunque no se cumpla jamás ¿no? con lo cual yo lo que soy es coherente cada pueblo decide su destino y en esa decisión de su destino defiendo el derecho a ser patria de todos incluido nosotros mismos empezando por casa con lo cual yo no soy ni de derecha ni de izquierda soy peronista soy de tercera posición creo claramente en la independencia de los argentinos para decidir nuestro destino y defiendo que todo el resto pueda ser exactamente lo mismo sin tener un policía mundial que venga con la máquina de abollar ideas como decía Mafalda a tratar de corregir lo que los pueblos eligen o sea que aquel que quiere ponerme a la izquierda porque defiendo la autodeterminación de los pueblos se equivoca y aquel que me quiera poner a la derecha porque estoy en contra de las organizaciones delictivas que hoy lucran con planes sociales y estafan al pueblo argentino tampoco se equivoca también se equivoca porque no estoy ni en un lado ni en el otro soy peronista bien te gustaría ser presidente de Argentina si por supuesto a ver un ejercicio abstracto porque todavía no sos presidente ni estás en la lista de los que podrían llegar a ser presidente en el corto plazo como mínimo lo mismo le pasaba a Néstor Kirchner no está bien está bien pero Néstor Kirchner era gobernador de una provincia pequeña pero gobernador y no era fue intendente eso es todo el cursus honorum honorum por supuesto bien a ver te pregunto un gabinete Alfonsín no ¿qué? Alfonsín no Alfonsín no pero también es cierto que vivió gran parte de su vida política con las interrupciones de los golpes de Estado ¿no? digamos son excusas para no aceptarme que existen siempre las oportunidades depende si estás preparado está muy bien tampoco hizo ese cursus honorum Donald Trump por ejemplo ¿no? en Estados Unidos por supuesto para dar un ejemplo bueno pero a ver abstracto ¿no? abstracto ¿no? te pregunté que eres el presidente me contestaste que sí en abstracto porque el otro día vi un video tuyo con Diego Giacomini quien era socio tengo entendido o socio o amigo o co-equiper o no sé se los veía juntos de hecho tenían su propio show televisivo con Javier Milley así es ¿no? así es sí, sí, claro por eso y te vi un diálogo entre vos y Diego Giacomini Giacomini es un ultraliberal ¿no? ¿estamos de acuerdo? libertario más para el otro lado todavía por eso más a favor mío en el razonamiento ¿no? y vos decías que tenías muchas coincidencias con él es más dijiste cuando sea presidente no sé si dijiste exactamente eso pero el concepto era ese corregimen si me equivoco cuando sea presidente o algo así vos vas a ser ministro de economía y había mucha coincidencia en alguien que sos un nacionalista como vos que expresa sus ideas como vos y un Diego Giacomini que es un Milley creo que están ahora creo que están distanciados por Milley con Milley no sé bien pero tiene las ideas de Milley ¿cómo se ¿cómo confluye eso Santiago? uno te lo identifico en dos partes primero Milley está para un chaleco de fuerza definitivamente ha dejado de ser un economista para ser un ariete político de sectores que son lo más nefasto de la Argentina lo que él definía hace mucho tiempo como empresarios que es el propio Burnequian que le paga el sueldo hace más de 15 años y que lo que busca es lobby político para hacer negocios hasta aceptar que le paguen las boletas y la campaña desde el gobierno de la plata son impresentables y claramente una expresión de una tribu urbana marginal que no tiene mayor incidencia seria en la política desde el punto de vista de la concepción ideológica o del pragmatismo político en cambio Giacomini se mantiene aséptico en su planteo intelectual de la economía ejerce su trabajo y vive de la actividad privada y eso lo hace más respetable desde el punto de vista de escucharlo y ver en qué podemos coincidir o no yo lo que lo que encuentro en Giacomini es la posibilidad de un pensamiento casi te diría de un extranjero en la Argentina una persona que piensa como Giacomini está más allá del concepto de nación o de patria que nosotros tenemos imbuido en nuestra formación pero lo hace de manera general él no cree ni en la nación argentina ni en la nación de Estados Unidos ni en la de Brasil ni en la de Rusia hace un planteo absolutamente quirúrgico y de laboratorio sobre un concepto libertario utópico que tiene en la praxis la misma aplicación que tiene para todos los pilotos de un Boeing cuando te subís a un Boeing 747 es porque hiciste el curso para manejarlo lo que está claro es que el piloto de un Boeing 747 aparte de saber manejar tiene que saber para dónde va él tiene los conceptos claros de la administración técnica del avión pero no tiene la menor idea para dónde ir ni cómo usarlo y por eso yo tomo lo que creo conveniente de su experiencia y es partís y claramente el avión lo manejo yo no hay por qué asustarse también coincido con EVE cuando dijo ayer que el presidente está muy mal rodeado y bueno coincido con los que coincido cuando tengo que coincidir muy bien Santiago últimas preguntas y te agradecemos el tiempo para conversar con nosotros sos candidato a la provincia de Buenos Aires se necesitan imprimir muchas boletas se dice que hay que imprimir tres juegos uno para el día de la elección uno para repartir otro de backup y también el tema de los padrones los fiscales la provincia es muy grande hay que fiscalizar en un territorio tan grande como es la provincia de Buenos Aires la cantidad de electores que hay que fiscalizar los fiscales presidente de mesa y demás ¿tenés estructura vos como para poder hacer eso o no estás o solamente es un intento de participar como dijiste antes tratando de ir construyendo de acá a futuro Santiago mira nosotros contamos con la plata que el ministerio del interior nos da para poder participar lo que imprime cada uno por separado deberían explicar de dónde sacan la plata y claramente nunca pasa con lo cual la participación está garantizada porque no somos un sesio de goma que se roba la plata de las boletas y dice que participó ponemos la plata de las boletas en boletas que es el primer acto de honestidad que deberían tener todos los partidos políticos que sabemos por supuesto pero tenés que imprimir unos treinta y pico de millones de boletas o no? mira el padrón completo que propone el ministerio interior que es el que le da a todos los partidos políticos de repente alcanza para una expectativa del uno y medio y después tendrás la general y ahí será otro cantar pero para nosotros encarar la posibilidad de pasar la paso no necesitamos treinta millones de boletas no pasa por ahí por la cantidad de boletas sino por la efectividad de la boleta nosotros le estamos proponiendo a la gente con mucho éxito que nos pida la boleta en un teléfono donde nosotros le hemos transmitido pedí tu boleta y estamos haciendo la distribución le manda la boleta por pdf digamos no no la boleta se envía físicamente a punto de distribución en los 135 distritos de la provincia donde cada uno puede ir a esa dirección a buscar y hacerse de la boleta de electoral antes de ir a votar garantizando que el que quiera la pueda llevar si es que entendió la comunicación y accedió a ella sepa que puede llevar la boleta en el bolsillo y repartírsela a su familia a los amigos y conocidos que nos quieran votar sin exponerse al fraude habitual de este sistema corrupto con el que votamos todavía de boleta de papel que no sea boleta única y que claramente tiene que ver con el punteraje más berreta de la política ancestral del robo y del fraude pero bueno vamos a una elección sabiendo que si todos los que nos quieren votar tienen su boleta antes está garantizado que lleguemos a noviembre y después nos exponemos el 1.5% del padrón de la provincia de Buenos Aires sería cuántos votos no es el 1.5% de los votos emitidos calcula más o menos 150.000 votos más o menos 150.000 votos o sea tenés que lograr 150.000 personas que voten y después necesitan el 3% de la elección general para ser dono banca según el sistema don podés sacar un poco menos y te ayuda el don en la distribución pero básicamente es eso 1.5% en la PASO 3% en la general bien Santiago te agradecemos mucho el contacto con nosotros y seguramente será hasta otra oportunidad no gracias a ustedes y les dejo como mensaje que piensen seriamente en este planteo confederal que le hacemos al pueblo argentino desde la provincia de Buenos Aires donde nació la Confederación Argentina que es un camino donde podemos retomar la senda de éxito de un país que ha perdido la brujura un abrazo Santiago hasta la próxima chao gracias chau chau Gracias.